Jem de verdad es fantástica, verdadera, es fantástica. Es verdaderamente fantástico el mundo de Jem. La estrella es Jem, con sus aritos luminosos y las múltiples tenidas tan taquilleras. ¡Es fantástica! Jem con su grupo hologram y sus rivales las Misfits traen cada uno un cassette. ¡Taquillera! Y Jem tiene un otro rockero con radio FM. Y un camarín donde guarda sus tenidas y accesorios. El escenario de Jem se vuelve un toca cassette y hay más, mucho más Jem para ti. Jem, otro juguete Abramovic. ¡Jem! ¡Jem!